Hay un lugar que prefiere el amor, ¿cuál es ese lugar? Es jurica, para pasar una luna de miel, oh la la Amanecer, atardecer y anochecer de locura Para vivir, para soñar y amar Tienes la hermosura de ser colonial, la paloma azul para decir salud Un bello paisaje para enamorar, eso es jurica, oh la, oh la la Hay un lugar que prefiere el amor, ¿cuál es ese lugar? Es jurica, para pasar una luna de miel, oh la la Amanecer, atardecer y anochecer de locura Para vivir, para soñar y amar Tienes la hermosura de locura Tienes la hermosura de ser colonial, la paloma azul para decir salud Un bello paisaje para enamorar, eso es jurica, oh la, oh la la Hay un lugar que prefiere el amor, ¿cuál es ese lugar? Es jurica, para pasar una luna de miel, oh la la Amanecer, atardecer y anochecer de locura Para vivir, para soñar y amar Un bello paisaje para enamorar, eso es jurica, oh la la Hay un lugar que prefiere el amor, ¿cuál es ese lugar? Hay un lugar que prefiere el amor, ¿cuál es ese lugar? Hay un lugar que prefiere el amor, ¿cuál es ese lugar? Hay un lugar que prefiere el amor, ¿cuál es ese lugar? Hay un lugar que prefiere el amor, ¿cuál es ese lugar?